Bueno, maestro, cuéntenos en Arbentinuti cómo es cantar la música antigua pero nueva en este momento. Mira, eso es algo que yo me propuse hacer. Yo siempre dije, yo tengo tres producciones, me fui hace 10 años del grupo y ahí tengo tres producciones y seguimos produciendo. Tenemos ahora una que se llama La Historia Continúa, que está sonando hace unos meses ya. Y seguimos haciendo La Salsa de la Hier, que es la que le gusta también a la gente. Vamos a escucharla aquí en Arbentinuti y La Salsa de la Hier. Bueno, de la Hier. Que tú me tienes temblando de noche y de día y tú me hiciste brujería. Y la otra, se nos perdió el amor, tenemos que ir buscando. Esa es una de las dos temitas que a la gente le encanta. Maestro, ¿cuál es con la canción que más enamoró en la juventud a su esposa? Sin condición alguna ahí estaré. Bienvenido siempre a Arbentinuti. Un mensaje a todos los jóvenes que hacen salsa, que hacen música en este momento. Mira, a todos los jóvenes que hacen salsa, sigan hacia adelante porque la salsa sigue con duro. ¿Y cómo echarle a ponte qué? ¿Cómo es el sonido? Cuando siempre sacan la canción que siempre pones tú en las canciones, echarle a ponte. Bueno, yo digo, aquí, 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 chale a ponte por aquí. Gracias por estar en Arbentinuti. Sí, vale, papi.